Amigos, muy buenas noches. En esta ocasión les presento al grupo Brindis, un tema que me solicitó la señora Maribel Hernández. La dedicatoria es especial para su esposo Héctor, que se encuentra en el estado de Indiana. Me queda claro que el amor no conoce de fronteras, no conoce de distancias, no conoce de tiempo. Héctor, disfrute su canción y esperemos muy pronto tenerlo de regreso acá en México. Muy buenas noches, grupo Brindis, son las 9 de la noche con 57 minutos. Disfrutemos. Tú, que has llenado de alegría mi vida entera, con todas estas cosas tan bonitas, Con todos los detalles más hermosos. Con tu compañía, soy el eterno enamorado de tus ojos. Llenaste de ilusión todos tus sueños. Hiciste revivir un mundo nuevo, con tu amor sincero. Ahora, con todas estas fuerzas del corazón, te doy mi amor, te quiero. Las horas más brindas de mi vida, son junto a ti, soy muy feliz contigo. Las horas más brindas de mi vida, son junto a ti, soy muy feliz contigo. Ahora, con todas estas fuerzas del corazón, te doy mi amor, te quiero. Las horas más brindas de mi vida, son junto a ti, soy muy feliz contigo. Las horas más brindas de mi vida, son junto a ti. Las horas más brindas de mi vida, son junto a ti, soy muy feliz contigo. ¡Gracias!